Un viejo candombe que he escuchado en una fiesta en Ciudad Vieja, en Montevideo. Cimarron y Capitán, el nombre de los dos perros, Cimarron y Capitán, que son los dos únicos amigos del autor de la canción de Candombe. Vive el candombe así como lo puedo tocar yo. Cimarron, Capitán, a mi lado siempre va, no saben qué es hacer traición. Ni lo sabrán el Cimarron y el Capitán, ni lo sabrán el Cimarron y el Capitán. Yo no tengo más amigos que mi perro compañero, yo no tengo camarada, ni lo tengo ni los quiero. Cimarron, Capitán, a mi lado siempre va, no saben qué es hacer traición. Ni lo sabrán el Cimarron y el Capitán, ni lo sabrán el Cimarron y el Capitán. Ni lo sabrán el Cimarron y el Capitán.